Les saludo con mucho gusto, ¿cómo ha estado? Aquí estamos en JavierSolorsano.com Hoy, el tema, hay muchos temas, yo entiendo que está el fútbol, al rato le diré cómo la ve uno, pero déjeme plantearle algo muy concreto, 88.5 millones y más, es lo que se encontró, como ya es público y sabido, en una casa, presumiblemente perteneciente a quien era un despacho, casa, quien era el presumible, perdón, presumiblemente esa casa es de quien era el secretario de finanzas del señor Andrés Granier, el químico, ex gobernador de Tabasco, se encontró ahí ese dinero en efectivo y es una cosa que nos recordó Alcopelas Ocoello, ¿recuerda usted? Ocoello, decía. Bueno, ahí ni más ni menos se trata de dinero en efectivo, dinero que igual trae billetes de hacienda, de 500 que de mil, y es mucho dinero, 88.5 millones de pesos, no sé qué piensa usted, pero es desde donde se ve mucho dinero, y más en un estado en donde se asegura que las finanzas están rotas, que no hay lana. A mí el propio gobernador me dijo, yo entré, abrí la caja, las arcas, y no había ni un quinto, estábamos pelas, ni un centavo había. Bueno, eso que le cuento, que es sin lugar a dudas una parte central, uno se pregunta, ¿y de dónde viene este dinero? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cómo llegó a ese lugar? Y sobre todo, la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? Aquí hay muchas preguntas que hacerse. El dinero en efectivo hoy en día, en muchas ocasiones, tiene mucho menos sentido del que parece. Claro que ese dinero en efectivo, uno invariablemente piensa mal, pero no se trata de que este dinero en efectivo, hagamos especulaciones y locuraciones de las cuales no sabemos, pero sí le quiero decir algo. Con el gran desarrollo hoy de las redes, de los bancos, es tener una cantidad de dinero ahí, uno dice, pues, ¿para qué la quieren? Y cuando digo, ¿para qué la quieren? Pues, a lo mejor para aceitar, a lo mejor para mover, a lo mejor para comprar, pero como están las cosas hoy en día, un gobierno tiene una capacidad de maniobra verdaderamente alta. Y además, todo parece indicar que esta es la punta del iceberg, porque podría haber mucho más. Déjeme plantearle algo que me parece sumamente relevante en este sentido. El dinero, ese dinero, había medio sido anunciado que había mucho dinero, que no sabía dónde estaba, entre otros también la lana, que mandó mucha gente de todo el mundo, cuando las inundaciones al inicio del sexenio del señor Granier, que recuerdo que me lo dijo a mí, perdón que hable en primera persona, de que esto había sido una fatalidad, que cómo era posible, y luego cómo recibimos el gobierno. Pues ahora Arturo Núñez dice lo mismo. La gran cuestión, insisto, es de dónde viene la lana, en qué se usaba esa lana, y sobre todo si hay más lana así, si hay más efectivo en muchas otras casas, o el dinero este se usaba indiscriminadamente, pues igual para comprar un departamento en Miami, igual para comprar los 400 pares de zapatos, esto lo digo evidentemente con enorme ironía, o igual para qué. Y esa es la gran pregunta que a lo largo de todo este tiempo se ha hecho. Hoy presentaron, hoy ya día jueves, presentaron la casa donde, algunos detalles de la casa despacho donde estaba el dinero, y es una casa que se ve lujosa, acorde a lo que también uno imagina es hoy la vida en Tabasco. El dinero es una grosería, no nos hagamos hombre, tener esa cantidad de dinero en una casa es una grosería, es verdaderamente brutal, me atrevo a decir que es algo que no puede tener razón de ser, en un estado pobre, con una orografía maravillosa, pero que se han ido acabando los políticos. Vamos a ver ahora hasta dónde se continúa este proceso. El lunes tiene que presentarse a declarar el señor Granier, la pregunta es si no se presenta a declarar, ¿a dónde se va? Y no solamente a dónde se va, si el señor se presenta, que esto es importante, o no se presenta, pero si se presenta, con estas evidencias, ¿qué va a pasar? Porque tampoco se puede culpar al señor Granier en automático, él es el culpable, bueno, pues tenemos que ver cuáles son sus razones, pero hoy estas razones se ven lejísimos, lejísísimos de que pudieran tener una explicación, y más cuando en varias ocasiones el señor Granier, bueno, en una ocasión, dijo que había hecho una serie de declaraciones sobre propiedades, sobre zapatos, camisas, porque se le habían pasado las copas, lo que mucho se pregunta uno es, espero que no haya gobernado así, porque luego también de repente se creó ese run run, y eso haya generado decisiones que no debió tomar. Yo insistiría que lo más importante ahora es escuchar al señor Granier, hay una evidencia que suena muy fuerte, ahora escuchemos sus razones, la del secretario de finanzas, de lo cual Granier tendría que haber estado enterado, perdóneme, yo no me creo esa historia, de que alguien recibe dinero y no se entere el de arriba, y lo pienso mucho, perdóneme, en casos como el de Bejarano y López Obrador, y como si ahora el secretario de finanzas dijera que, el pregobernador dijera, yo no sabía lo que estaba haciendo el señor secretario de finanzas, el señor Sainz Pineda, entonces por lo pronto estamos en un impase, pero si estamos en un asunto que debemos de ver con enorme seriedad, enorme crítica, ir sobre él a lo más profundo, y esperemos la explicación que dará el próximo lunes el señor Granier, por lo pronto mañana, nosotros estamos en Villahermosa y hablaremos con el gobernador, y haremos un podcast y le estaremos contando, cuando le pásenla bien, ya ya rato le digo como ve uno el fútbol, pues con ganas de verlo, adiós.